Los 5 refuerzos que pide Cardoso para reforzar a las chivas en 2019 Las chivas atraviesan una dura etapa de renovación. En los últimos torneos, varios de los jugadores considerados más importantes han tenido que salir del club y eso se ha resentido en la cancha, pues la mayoría de los jugadores que han ocupado esos puestos son chicos jóvenes que aún están en proceso de maduración. Por esa razón, Cardoso está consciente que para que el rebaño sea más competitivo el próximo torneo es necesario traer refuerzos de calidad y el entrenador ya le puso sobre la mesa al club el nombre de 5 jugadores que quiere para el próximo torneo. Número 5. Luis Romo La defensa central es una de las zonas del campo que más le preocupan a Cardoso reforzar, así que una alternativa es este futbolista de 23 años quien ha tenido un importante torneo de maduración y consolidación con el Querétaro, ganándose un puesto como titular y mostrando que tiene mucho aplomo para encarar a los grandes delanteros de la liga. Número 4. Irán Mier Cardoso no solo quiere a uno, sino a dos centrales de los Gallos y el segundo en la lista es la eterna promesa Irán Mier. Un jugador que en su momento se dijo que tenía la capacidad y la calidad para irse a Europa y que por una u otra razón se ha estacado en el Querétaro, así que dar el salto a un equipo grande como Chivas podría ser el trampolín que él necesita en su juego para terminar de despuntar. Número 3. César Montes La primera opción para reforzar la central no es otro que el cachorro Montes. Esta joya de la cantera de rayados tiene una increíble proyección a futuro y varios de los expertos y entrenadores juveniles que ha tenido no tienen duda que será un futuro titular de la selección y que pronto estará jugando en Europa. Solamente que Chivas pretende adquirirlo antes de que esto suceda. El problema es que la carta del cachorro estará oscilando alrededor de los 4 millones de dólares y pues en Chivas no hay con queso las quesadillas. A ver si rompen el cochinito. Número 2. Marcel Ruiz Creo que esta lista no le va a hacer nada de gracia a Rafa Puente del Río y es que Marcel sería el tercer jugador del Querétaro que pretenderían llevarse las Chivas el próximo torneo. Este juvenil apenas tiene 18 años y ha mostrado buenas cosas por lo que Cardoso no tiene dudas que bajo su tutela podría alcanzar en un par de torneos su máximo potencial. Así que está convencido que es una buena apuesta hacia el futuro. Además sería un futbolista que podría salirle barato al rebaño en algo así como 400 mil dólares. ¡Una ganga! Número 1. Alexis Vega Como ya se ha adelantado, Chivas tiene los ojos puestos en el delantero del Toluca. Este joven de apenas 20 años que ya tiene 12 goles en primera división en tan solo 3 torneos jugados en los cuales poco a poco se ha ido ganando más y más minutos con sus buenas actuaciones. Cardoso cree que Vega puede llegar a ser un gran goleador de la liga y se muere de ganas por pulirle todas las habilidades de matón del área que dominaba a la perfección el propio Cardoso. Como ven, en la lista no aparece ningún jugador consagrado, algún europeo o un futbolista que vaya a reventar el mercado. Lo que habla que Cardoso está consciente de la situación financiera de Chivas y ha buscado estos 5 nombres de un perfil medio-bajo pero con mucha calidad para reforzar al rebaño. Solo falta que la directiva haga el esfuerzo de traer a algunos de ellos y esperar que si llegan, se adapten a lo que pretende el técnico guaraní. Y a ti, ¿cuál de estos jugadores te gustaría ver en Chivas?